Bienvenidos, bienvenidas a este segundo encuentro del ciclo de conferencias que hemos dado en llamar Pensando Otras Economías, organizado por las Cátedras de Economía y de Administración Rural de la Carrera de Medicina Veterinaria, la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra querida Universidad de Río Cuarto. En este segundo encuentro nos van a acompañar, nos van a contar sus experiencias de distintos tipos de asociaciones, de organizaciones, de emprendimientos y previamente las licenciadas Claudia Kembel y Jorgelina Giacetto nos van a introducir conceptualmente en lo que damos en llamar Economía Social, Economía Social Popular. Ambas son docentes de nuestra universidad, investigadoras del CONICET, del Instituto del Issste, Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas del CONICET y posteriormente vamos a escuchar a Cristian González, presidente de Almacén Cooperativo, una experiencia de comercialización de acá de la ciudad de Río Cuarto. Andrea Flores, también de Enredar Cooperativa, otra experiencia local. Posteriormente el licenciado Heraldo Nahum Mirad, que nos va a comentar de dos experiencias, una Mutual Argentina Comunidad de la zona de San Roque, Córdoba, Comuna de San Roque, ¿no?, de Nahum, ¿sí?, y de la Cooperativa de Alimentos para la Nueva Argentina de la ciudad de Rosario. Además, bueno, Nahum es docente de la Universidad Nacional de Villa María y fue hasta diciembre del 2023 miembro del directorio del INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. También nos acompaña el licenciado en Administración Rural Juan Manuel Rossi, presidente de FECOFE, Federación de Cooperativas Federadas Limitadas, una organización de segundo grado formada por distintas cooperativas y entidades agrícolas, agrícolas ganaderas, agropecuarias, pymes agropecuarias de la zona de, bueno, de la provincia de Córdoba y Santa Fe. Y vía internet, vía MIT, nos acompaña también Matías Muñoz, que es de la Cooperativa Pícola San Ambrosio de la región de Tras la Sierra. Así que, de nuestra parte, enormemente agradecidos que se han podido llegar hasta aquí, hasta nuestra casa, para contarnos las motivaciones que dieron origen a estas experiencias cooperativas, mutuales y demás, la situación actual y charlar un poquito también de las perspectivas que hay, tanto de la particularidad de sus organizaciones que están representando como del sistema del movimiento cooperativo. No me quiero olvidar de resaltar que nos acompañan estudiantes de tercer a sexto año del IPET 331 de San Agustín, que se encuentran en nuestra universidad en un viaje educativo, acompañado por las profesoras Claudia Osuch, Andrea Cecilia Kembel y Mariana Ortega, que además también tienen una experiencia interesante porque los propios estudiantes forman parte, han formado una cooperativa, 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 unida de progreso y producción. Si lo dije bien, espero que sí. Así que, bueno, sin más, quiero invitar a nuestra decana, profesora, ingeniera Carmen Cholaki, que nos va también a acompañar con sus palabras, y también decir que está presente la secretaria de extensión de nuestra facultad, la profesora Fabiana Giovannini. No sé si me olvidé de alguien más, no soy especialista en protocolo, en ceremonial, pero bueno, además de otros también invitados, productores, docentes, público en general, así que muy agradecidos. Carmen, por favor, gracias. Yo siempre tengo mi ayuda en memoria porque... Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas los invitados que van a compartir esta jornada con nosotros, a los docentes, a los estudiantes, tanto de la carrera de Medicina Veterinaria como de la escuela, de las escuelas medias que hoy, de enseñanza media que hoy nos visitan, docentes, productores. Les doy la más cordial bienvenida a la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que es nuestra casa y es su casa también. En una primera reflexión, deseo expresar que, al partir del título de estas jornadas que hablan de pensar otras economías, se nos ofrece una propuesta muy valiosa al promover la generación de un espacio para el intercambio en donde se conjugarán diferentes actores e instituciones que intervienen en la realidad. Esto es la Universidad Pública, un ámbito de educación superior que posibilita una amplitud de conocimientos. En ustedes, estimados estudiantes, principalmente, y por supuesto en el público en general, los colegas, docentes, sobre la economía clásica, la economía de mercado, la economía social y la economía popular, y los entrecruces que entiendo existen entre ellos. Luego, a futuro, ustedes podrán, con criterio técnico y profesional, adherir a las alternativas que se les presenten en función de la realidad en donde les toque insertarse. La economía popular y social introduce una mirada más amplia acerca del funcionamiento del sistema económico como herramienta estratégica para mejorar el trabajo y los procesos de producción y comercialización e intercambio de diversos actores sociales, incluyendo a los de mayor vulnerabilidad. En ellas se combina la dimensión económica que en general opera en el mercado y una dimensión organizacional donde el cooperativismo-asociativismo es su columna vertebral. Apoyada en las relaciones interpersonales de sus miembros, en los valores de solidaridad y ayuda mutua, en la toma democrática de decisiones, entre otras características. Hoy tendremos la oportunidad de conocer diferentes experiencias y abordar diferentes tópicos conceptuales a través de nuestros invitados e invitadas, quienes han accedido gentil y solidariamente a compartir sus conocimientos y saberes con nosotros y por lo cual les estoy muy agradecida. Les estamos muy agradecidos. Finalmente, quisiera felicitar también al Departamento de Economía Agraria por esta iniciativa, sustentada en una vasta trayectoria también en la temática y en el reconocimiento de la importancia que la misma tiene desde el punto de vista social, político y académico. Bueno, finalmente les deseo que tengamos una excelente actividad, un excelente encuentro y que seguramente va a ser así. Y nuevamente agradecerles a los invitados e invitadas a las que hoy están presentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Vamos con Matías. Hola, Matías. Buenas tardes. ¿Cómo están? A todos y a todas. No sé si me escuchan bien ahí. Sí, sí, te escuchamos perfecto, Matías. Buenísimo. Bueno. Un poco, ya nos tocó en otras instancias estar en esta casa compartiendo, no virtualmente, sino en vivo, otras instancias vinculadas también a la apicultura, que a nosotros nos convoca como productores y a mí en particular como técnico en la región noroeste de Córdoba. Y bueno, cabe mencionarlo porque, nada, ya venimos transitando un vínculo desde hace más de cinco años con el programa Apicultura a cargo de la doctora Paula Melegati de esta casa. Y bueno, para mí es un honor y agradezco ya la invitación de Mauricio. en este sentido. Y un poco es trasladarles las experiencias que, como productores, y en el caso mío como técnico, hemos suplido desde hace más de diez años construir en la región noroeste. En el caso de nosotros tenemos nueve años de asociación civil transitados en una asociación de productores que no solo se restringe al valle detrás de la sierra, sino también a los departamentos más del norte, del noroeste, como son San Alberto, Minas, Pocho, incluyendo Cruz del Eje. Y bueno, después de esos nueve años como asociación civil logramos madurar fundamentalmente por cuestiones, por vínculos que logramos establecer con otras cooperativas a través de un proceso que ya les voy a detallar en breve. Les decía, logramos vincularnos con otras cooperativas y ello nos forzó de alguna manera en el buen sentido a poder constituir la cooperativa. Y en ese sentido es importante mencionar que fue de esa manera porque mientras la sierra, sobre todo en esta región de la provincia de Córdoba, hay un nivel organizacional a nivel de la producción digamos muy bajo y sobre todo en la apicultura y bueno era difícil empezar con un formato o con una personalidad jurídica vinculada a una cooperativa y por eso elegimos empezar con una asociación. Eso maduró en ese tiempo que les dije y bueno hoy estamos transitando instancias de filiación con organizaciones de segundo orden como es la Federación de Cooperativas Apico, la FECOAPI con otra federación vinculada a una red de comercialización en Buenos Aires y zona de influencia que se llama Alimentos Cooperativos y ya en un nivel vinculado sobre todo a la comercialización de lo que producimos con valor agregado ¿no? Y un poco comentándoles el origen el presente acá también compartimos la presencia con otros amigos de la naturaleza compartimos el presente vinculados sobre todo a no perder la perspectiva sobre todo a nivel de la rentabilidad y los costos productivos tan altos que en este momento nos presionan nos acechan tratamos sobre todo de darle un valor agregado y de ver la colmena como una unidad productiva económica integral vinculada sobre todo a la diversificación de los productos de la colmena perdón acá se miró encima además se me acercó bueno les decía que en ese sentido lo que tratamos de hacer es no quedarnos solamente con el producto principal de comercialización que es la miel la cual estamos envasando hoy y lo que estamos tratando de establecer a través de un proceso que nos llevó aproximadamente siete años fue la posibilidad de establecer vínculos a nivel del comercio exterior además de la comercialización en el mercado interno que ya hemos desarrollado un poco las perspectivas en este sentido tienen que ver con un sello que este año casualmente después de siete años de proceso de formulación en el ministerio de agricultura hoy secretaría de bioeconomía de la nación hemos obtenido un sello de calidad como es el de indicación geográfica de la miel de monte nativo cordobés eso implica un proceso en el cual están incluidos no solamente nuestra cooperativa sino también cinco cooperativas más de la región noroeste que bueno de alguna manera esta herramienta nos va a permitir en su implementación desarrollar un eje que está centrado en el fraccionamiento de miel en origen para la exportación no quita que sigamos desarrollando el mercado interno en ese sentido pero bueno de alguna manera ese proceso de siete años nos llevó a una articulación y a una generación de red con otras organizaciones productivas y también con organismos públicos como es por ejemplo la entidad de apoyo de este sello para la aplicación del protocolo y su uso que es la facultad de agronomía de la universidad de nacional de Córdoba ahí dirigida por Enrique Sosa y integrada por la palinóloga Cristina Costa que fue la mentora de todo este proceso vinculado sobre todo a la caracterización de todas las mieles que nosotros producimos en más de un 90% de origen botánico vinculado al monte nativo que es esta región lo que queda como saben en la provincia de Córdoba y desde ese punto de vista más allá de la posibilidad de tener este sello en mano y tener la potencialidad de desarrollar de desarrollarnos comercialmente hacia hacia el exterior con con algunas con algunas instancias ya hechas a través de esta federación que les comenté la FECOAPI que hizo la primer exportación de miel de miel fraccionada a Arabia Saudita en el año 2022 les decía que la la gran importancia de de darle valor a algo que se invisibiliza a través de de la comercialización a granel de la miel principalmente es el el uso del suelo la la en este momento básicamente en este menos de 3% de monte nativo que nos queda para desarrollar nuestra actividad esa es un poco la la el desafío ¿no? el desafío de de hacer valer y de valorizar este monte que nos puede dar estos productos no maderables en un momento digamos digamos así ambientalmente muy frágil con muchos factores que son contraproducentes y bueno un poco como como productores organizados en una cooperativa vinculados a otras cooperativas de la región ese es un poco el desafío además de eso se suma el riesgo productivo a nivel de lo que les comentaba de la economía y sobre todo la apicultura en general siempre fue una actividad con un alto riesgo digamos vinculado al clima y más cuando cuando la digamos la la flora procede de un monte nativo entonces bueno los desafíos son grandes pero creemos que en un nivel de organización que hemos obtenido nosotros a nivel del valle detrás de la sierra y esta red que hemos constituido con otras cooperativas nos nos posibilita estar posicionados de otra forma para hacer frente a estos a estas circunstancias y bueno finalmente las dificultades pueden estar hoy hoy actualmente en esta situación de de altos costos productivos que muchas veces con los riesgos que tenemos de una temporada a otra no nos permiten afianzarnos en el sentido de aumentar progresivamente la escala productiva y demás y es por eso que más que nunca al nivel comercial es muy importante constituir esta red de cooperativas que permita generar un volumen conjunto de producción para poder hacer frente a una posible demanda externa o a un mercado interno de mayor desarrollo con la miel fraccionada un poco sería ese el panorama de nuestra experiencia bueno primero un aplauso para Matías por Matías nos escuchas nos escuchas yo quisiera bueno muchas gracias en serio muy claro excelente lo que nos comentas quisiera que nos cuentes también o que nos aclares un poquito el tema de la indicación geográfica porque bueno es un tema que de alguna manera trabajamos un poquito en clase qué beneficios reales o potenciales les ha dado el ir por esa por ese camino o por esa estrategia de obtener de lograr una identificación geográfica de calidad sí principalmente en lo formal y en lo legal es un sello de carácter internacional que hoy nos posibilita estar en una vidriera vinculada a la cancillería argentina y demás como producto miel nosotros en ese proceso lo elegimos fundamentalmente por lo que mencionaba de poner en valor una diversidad que a granel no se ve y bueno en ese proceso justamente definimos cuatro tipos de mieles en una diversidad mucho mayor por eso nos llevó tanto tiempo porque es difícil establecerlo y a su vez delimitarlo geográficamente en una región tan amplia como son los nueve departamentos del noroeste cordobés por un lado eso nos abre las puertas en un montón de instancias comerciales y nos llama a afinarnos en la organización de la aplicación de un protocolo que implica estar preparados para esos canales de ventas que se empiezan a abrir sobre todo en una vidriera que en el caso de la miel es cada vez mayor a nivel internacional porque a su vez internacionalmente hay una gran alteración del producto por parte principalmente de China en el mercado europeo y bueno eso sustancialmente a lo que transforma a este sello es una herramienta de carácter genuino para el producto ¿no? miel básicamente yo considero en todos estos años de trabajo tanto como productor y como técnico que en este momento un producto tan natural que creo que no hay ninguno ningún alimento tan natural como la miel digamos en el sentido de que el hombre no intercede en nada digamos hasta la mesa del consumidor y con tantas propiedades virtuosas que tiene no solamente a nivel nutricional sino alimenticio estamos hablando de una alteración digamos a gran escala ¿no? por parte de China y creo que en este momento los alimentos van por ese carácter genuino porque los que quieren consumirlo sepan que eso es miel y no es otra cosa o sea lamentablemente estamos en esa instancia no solamente en una instancia de alteración sino que en el mercado europeo inclusive de sustitución del producto ¿no? porque en el caso de China la alteración consiste en mezclar la miel con jarabe de arroz digamos bueno gracias Matías en general siempre dejamos las las preguntas o intervenciones para el final pero aprovechando que ahora que tenemos buena conexión claro claro pregunto si alguien tiene alguna otra inquietud que plantearle a a Matías si no continuamos con vení 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 acércate acá ahí va la pregunta sí buenas tardes Matías quería saber si esa parte la de la fracción de poderla vender fraccionada iba junto con esto que fue la identificación de origen o sea el proceso de identificar la miel o ustedes ya tenían una idea de venderla fraccionada o sea agregarle el valor de la fracción en la parte como comercio exterior a eso me quería preguntar nosotros tuvimos previamente a tener el sello y a desarrollarlo el proceso ya estábamos como cooperativas organizadas o como asociación que les dije trabajando sobre todo el producto a nivel fraccionado tanto en kilo y en medio kilo y en envase de vidrio en el mercado interno en ese sentido nos movíamos en diferentes instancias que eran desde una distribuidora hasta un supermercado una dietética y hasta consumidores finales que se organizaban para hacer compras conjuntas o sea de todo tipo fue el destino de venta en ese sentido desde Córdoba pudimos llegar a hoy actualmente estamos llegando a Bariloche a Mendoza a Buenos Aires también dentro de la provincia de Córdoba en muchos lugares perdón y esa instancia de otra manera de otra manera sí en particular te preguntaba en la parte de comercio exterior o sea el fraccionamiento fue vino junto con la identificación de origen o ya lo estaban vendiendo fraccionado no no las instancias que se consolidaron con una con una con una exportación Arabia Saudita por parte de la FECOAPI donde estuvimos vinculados digamos como cooperativas eso se hizo sin la intervención del sello todavía el sello para esas instancias todavía no fue implementado en lo formal es una perspectiva que tiene de aplicación porque recién la resolución para que te des una idea en tiempo se dio ahora en marzo de 2024 bueno en ese en ese sentido ya con esto termino en ese sentido no tenemos carteles de referencia en cómo aplicar una herramienta bajo resolución digamos al gobierno nacional en una en una instancia de comercialización de miel fraccionada es algo que tenemos que andar digamos entonces eso es parte también de un desafío bueno muy bien de vuelta un aplauso un agradecimiento grande para Matías Muñoz en la cooperativa San Ambrosio del Valle Tras la Sierra muchas gracias y esperemos la próxima hacerlo personalmente Matías que así sea un abrazo grande un abrazo muchas gracias continuamos entonces con las profes las profes Claudia Kembel Jorgelina Giagietto ¿y qué hacemos nosotros que no tenemos gallo ni pajaritos no tenemos sonido del monte buenas tardes a todos y todas bueno qué difícil nosotros seguir dijimos vamos a estar al principio largamos y después nos sentamos ahí abajo y nos ganaron de mano así que me dieron ganas de comer un pancito con miel estaré rico bueno nuestra intervención muy humilde con Jorgelina los compañeros acá nos invitaron nosotras somos docentes investigadoras de la Universidad Nacional de Río Cuarto y del CONICET que además participamos de algunas experiencias también vinculadas a estas otras economías entonces bueno para no vamos a hablar de una experiencia en particular sino que trajimos como algunas ideas para poner en común con ustedes y después sí escuchar el resto de las experiencias y después charlar que es lo más lindo que tienen estos encuentros bueno yo quería empezar con una había escrito algo que yo no sé si tiene mucho sentido pero como lo escribí lo voy a decir que yo cuando tenía que cuando Jorgelina dijimos bueno a ver vamos a qué vamos a hablar nosotras yo empezando Jorgelina es licenciada en economía todavía que tiene algo que ver yo vengo de la comunicación social que tiene que ver la comunicación con la economía bueno yo digo así la economía es una ciencia social por lejos nada de cosas exactas acá y que todo tiene que cerrar entonces pensé en una apertura muy chiquita que dice así este este espacio que estamos compartiendo nosotros ahora lo vimos lo pensamos con Jorgelina como una una invitación a desoír lo de todos los días miren que ahora se habla mucho de economía en este país muchísimo todos somos economistas a escuchar a sentir y a pensar con otros términos y modos la economía al menos por estas dos horas nadie busca convencer a nadie de que esto es mejor que aquello pero si hacemos una invitación a poner en suspenso por dos horas lo que conocemos y sabemos sobre economía sobre mercado sobre los precios el consumo la producción no solo porque lo tengamos que estudiar ya dijeron los profes que después de esto toman prueba todos los chicos de departamento tomen nota y los chicos de San Agustín algo seguro que les preguntan nos zafan sino algo me parece que es más importante que es porque nosotros formamos parte de una sociedad nosotros somos ciudadanos que todos los días necesitamos alimentarnos vestirnos comer educarnos divertirnos sanarnos resolver problemas o sea lo que nosotros aprendemos sobre economías no es solamente porque me lo toman en la prueba es para saber que como y ahí me lo dijo el compañero de San Ambrosio mirá los chinos te mezclan y todo eso mirá lo que hacen los chinos y te mezclan las cosas entonces eso es lo primero una invitación nosotros no vamos a convencer a nadie pero si los invitamos sobre todo a esto que aprovechen a todos los compañeros que están en este panel y les pregunten cosas esas que voy a decir no lo voy a preguntar porque quedo mal no eso es lo que hay que preguntar eso es lo que hay que preguntar y yo mi intervención va a terminar como con un punteíto rápido de algunas cosas que nosotras sacamos en común cuando nos dijeron bueno estas son las experiencias que vienen algunas las conocíamos otras no pero buscamos un poco de información como buenas investigadoras a ver de que va esto estuvimos stalkeando y algunas breves ideas estas experiencias ponen en primer lugar a las personas en su integralidad cualquiera puede formar parte de las organizaciones acá no hay distinción por nivel educativo por ingresos por origen y tampoco hay obligación porque si ustedes van a lo que significa una cooperativa una mutual dice asociación voluntaria voluntaria y libre o sea que hay gente que está decidiendo vivir y construir de otra manera estas organizaciones piensan en una economía o sea formas de organizar de producir de distribuir de consumir al servicio de las personas de todas las personas no sobra nadie no hay una lógica del que no tiene no puede las personas son valoradas en sus potencialidades y sus derechos a hacer y desplegarse lo otro para resaltar es que la experiencia que escuchamos lo dijo muy claramente cuidan y destacan la relación con el ambiente con la naturaleza porque producen alimentos que cuidan los ritmos de los animales de las plantas porque al buscar la relación de quien produce con quien consume valorizan tramos cortos buscan organizar para que en una misma jornada muchas familias por ejemplo puedan acceder a alimentos y o a servicios a la vez que ofrecen productos y servicios nos muestran su trabajo haciendo parte de una gran tarea de enseñanza porque fíjense no solamente nos cuentan de la miel nos cuentan de cómo se vinculan cómo se hicieron una asociación civil cómo llegaron a ser cooperativa o sea nos están enseñando a organizarnos además del producto de lo que producen o del servicio que prestan además de producir vender buscar precios clientes se ocupan de las organizaciones que generan ponen tiempo predisposición una persona que del monte se quedó una hora 40 minutos para conectarse con todos nosotros hoy y contarnos en primera persona contagian a otros van a las reuniones a ferias a encuentros con organizaciones parecidas y distintas y también con el mercado los valores que las animan no se relacionan solo con el lucro el dinero sino con comer bien con ser solidarios la honestidad vivir lo que se trabaja que sea un horizonte para otras generaciones y lo último fíjense la diversidad de saberes que hay también ¿no? porque uno dice cómo se produce algo un servicio cómo me organizo la vinculación la cantidad de gente que uno conoce en la diaria para poder llegar a estos niveles aparte son organizaciones de años ¿no? que empezaron de poquito dos, tres, cinco, diez seguirán cinco, diez pero año, año, año persistencia persistencia voluntad y la capacidad de experimentar que no es otra cosa que imaginar fíjense lo que decía el compañero tenemos este sello de calidad nos habla un horizonte que ahora hay que construir no está hecho el camino hay que hacerlo y ellos se animan entonces también eso es parte de pensar estas otras economías dijo todo la Claudia no es así no es así bueno no para avanzar y dejarle lugar al resto de los compañeros y compañeras de aquí de la mesa ya que la Claudia hizo alusión en mi prontuario lo voy a recuperar es así yo estudié economía estudié economía en la facultad de ciencias económicas de esta universidad y lo cierto es que quienes estudiamos economía en esta y en muchas otras facultades de muchas otras universidades lamentablemente vemos una parte ¿no? una parte de la economía no nos cuentan el cuento completo estudiamos cómo estudiamos cómo funciona la economía pero en realidad es una una entre otras ¿no? y nos parecía interesante tomar el guante del nombre que habían pensado para esta para estas estas estos encuentros en realidad hubo uno y este es el segundo respecto de pensar otras economías o las economías porque lo cierto es que no hay única una única forma de pensar y hacer economía y fíjense que tan naturalizado tan naturalizado a veces tenemos ese modo de funcionar la economía que la rueda gira gira y nosotros ni alcanzamos a hacernos preguntas ¿no? al respecto de que ¿qué es la economía? ¿quiénes actúan en la economía? ¿por qué cuando vamos al super encontramos tales productos en la góndola y tales otros están ausentes? ¿o por qué tienen el precio que tienen? ¿no? ¿cómo se construye? ¿cómo llega hasta ahí? ¿cuál es el entramado de relaciones? porque esa es otra cosa ¿no? quienes estudiamos economía la estudiamos en términos de variables despersonalizadas ¿no? cuando en realidad la economía son relaciones son relaciones sociales son relaciones sociales en las que producimos distribuimos consumimos intentamos resolver problemas hacernos de las cosas que necesitamos para para vivir entonces eso eso en primer lugar ¿no? hablar en la economía en término plural las economías existen además de aquella economía que funciona casi imperceptiblemente tan naturalmente que ni preguntas a veces le hacemos hay otras formas de hacer economía otras formas de producir otras formas de consumir de organizar el consumo que tienen algunos rasgos como comentaba recién Claudia y junto con esto ¿no? con esta pequeña reflexión también hacer una breve acotación respecto de ¿por qué estamos discutiendo estas cosas acá? ¿por qué traer estos debates acá a la universidad? y en eso volver a reconocer y agradecer a quienes organizaron la actividad y bueno porque creemos que la universidad es eso ¿no? lo decía Carmen hace un rato también ¿no? la universidad es la posibilidad de pensarnos de pensarnos críticamente de pensar cómo cómo vivimos cómo queremos vivir con amplitud dejar de entrar por la puerta de la universidad multiplicidad de miradas y de experiencias y qué hermosa oportunidad la de estar hablando no sólo entre nosotros los que recorremos diariamente los pasillos de la universidad sino también con otros actores porque no solamente aprendemos de los libros que son importantes sino también de la experiencia viva y vivida de estos otros actores también en la cooperativa del compañero Matías las cooperativas las federaciones que son lugares evidentemente de la práctica de un hacer también ahí se produce conocimiento y tenemos nosotros que poder validarlo reconocerlo y ponerlo en diálogo con los conocimientos que también la universidad tiene posibilidad y responsabilidad de producir y socializar y compartir bueno ahí hasta ahí nomás y seguimos la conversación muchas gracias profesoras Claudia Kembel Jorgelina Giagietto seguimos con Cristian González presidente del almacén cooperativo bueno qué tal buenas tardes a todos en primer lugar siempre un placer para mí poder venir a esta hermosa universidad pública de la cual fui estudiante fui militante y bueno hoy me toca contarme nuestra humilde experiencia como cooperativa en segundo lugar bueno agradecer a la cátedra por la invitación y bueno y en tercer lugar y no menos importante quería aprovechar el espacio para hacer un llamamiento a la solidaridad para los compañeros de ATE que lamentablemente vienen sufriendo múltiples persecuciones políticas en este caso antes de venir para la UNI nos enteramos de que bueno les habían adolecido en Córdoba así que bueno nuestra solidaridad con ellos bueno después un poco qué decir después de la experiencia que han contado los diferentes actores un poco bueno nosotros como cooperativo de Mercosol como el más cooperativo tuvimos nuestros primeros inicios allá por el 2008 pensando más que nada en esto la crisis del campo que había en el 2008 detonó un montón de factores y elementos que a nosotros como militantes como bueno básicamente conformados en CTF que son las cooperativas de trabajo del sur de Córdoba nos invitaron a pensar que lo que se venía vinculado al alimento iba a ser algo catastrófico en donde bueno se iban a haber afectados muchas familias muchos entornos vinculados justamente al tema de la alimentación entonces pensando y discutiendo un poco este panorama es que decidimos formar la cooperativa de consumo y vivienda Mercosol limitada nada en un principio también planteamos distintas opciones cómo poder afrontar esto digamos era un espacio donde también confluíamos con distintos actores sociales de merenderos compañeros compañeras que iban a hacer apoyo escolar alfabetización de adultos bueno en ese contexto es que bueno pudimos ponernos a discutir y pensar de qué manera poder aportar a esto o buscar soluciones para poder discutir la soberanía alimentaria para poder discutir las necesidades que había en los bafos en ese momento entonces bueno se da la gestación de la cooperativa como tal después logramos en el 2018 poder abrir el almacén cooperativo el almacén cooperativo básicamente digamos un espacio donde confluyen distintos actores y bueno un poco la intención es poder ofrecer alimentos de pequeños productores pymes cooperativas de la comunidad aborigen y campesina de Córdoba bueno de distinto de distinta índole también entendemos como cooperativa y como organización que nosotros solo no podemos lograr el cambio ni la soberanía alimentaria ni poder discutir las políticas económicas para mejorar las situaciones sino que siempre siempre es con el otro siempre las redes son lo que nos ayudan a fortalecer y poder avanzar en todas estas discusiones pensando en eso es que bueno además del espacio y del almacén un poco venimos tejiendo redes con otras organizaciones otros gremios sindicatos bueno va de la mano con el tema de los convenios que bueno nosotros desde el almacén cooperativo tenemos convenios con distintas organizaciones que las voy a nombrar espero no olvidarme de ninguna con la asociación mutual de maestros OEM judiciales APCAF CIPREN ATE AGD SADOP UPC ATSA Colegio de Psicólogos y ATRAC bueno un poco el vínculo está relacionado con poder ofrecerle los productos del almacén a los afiliados de cada gremio sindicato y también articular con ellos distintas estrategias o formas para poder pensar nueva economía o mejorar estas condiciones en ese marco es que también nosotros venimos laburando ya hace un tiempo con los distintos gremios sindicatos de la ciudad lo que son las compras comunitarias en donde nos sentamos con los distintos compañeros y compañeras bueno no solo a proponer armar un bolsón para mejorar las condiciones de los compañeros que están en los distintos espacios sino también para discutir un ámbito de discusión política para poder encontrarnos y poder justamente esto encontrar propuestas para mejorar las condiciones después bueno también además del almacén venimos laburando mucho el tema de las ferias nosotros además de encontrarnos dentro del espacio del almacén venimos trabajando en la feria barrial que es una feria que es organizada desde la municipalidad la feria y cambio que es una feria que trabajamos desde el INTA y donde también confluyen distintos productores y distintos actores de la economía social y popular y un espacio que ya venimos organizando hace un tiempo que es la proveeduría universitaria que bueno es un espacio que teníamos acá en la universidad en donde bueno distintos productores de alimentos nos acercamos una vez al mes bueno para que la comunidad universitaria pudiera acercarse bueno a comprar productos a charlar a compartir bueno un espacio que también bastante lindo donde se iban se van asentando distintas organizaciones y bueno que la idea es empezar a aprovecharlo un poco más hemos estado bueno con la actual situación económica un poco complicados para estar juntándonos no hemos estado participando tan ampliamente pero obviamente que son lugares que tenemos que volver a construir así que bueno un poquito esa es la experiencia propia del almacén después no sé si habrá alguna pregunta o alguna duda o cualquier cosa nos van consultando pero bueno también era un poco tratar de ser breve y conciso para que bueno el resto de la organización los compañeros puedan contar su experiencia así que bueno muchas gracias muchas gracias Cristian dejamos para después bueno vamos con Andrea bienvenida cooperativa enredar o enredar cooperativa como es en realidad enredar cooperativa bueno buenas tardes a todos y a todas muchas gracias por la invitación siempre nos tienen en cuenta nos referencian y nos invitan así que en la medida de lo posible vamos a seguir estando y participando bueno la cooperativa enredar es una cooperativa de trabajo que comercializa y también produce productos alimentos agroecológicos orgánicos y de elaboración local como cooperativa en sí tenemos desde la formalidad tenemos pocos años ahora unos 6 años que nos constituimos en una cooperativa con lo que eso implica que tiene que ver con con todos los los papeles y demás que hay que llevar a cabo y realizar pero ya hacía un par de años más que se trabajaba así de manera cooperativa esa era como la forma de trabajo y bueno surge esta decisión de cooperativizarnos para sostener el proyecto para que siga estando y quienes hacíamos las actividades en la diaria pudiéramos poder sostenerlo y llevarlo a cabo bueno nosotros pregonamos muchísimo lo que tiene que ver la producción local la soberanía alimentaria todos los productos que comercializamos ya algunas compañeras también elaboran tienen vienen de ingredientes agroecológicos orgánicos son sin conservantes sin sin aditivos y sobre todo respetuosos con con los ciclos y con el medio ambiente bueno uno de nuestros desafíos más grandes hoy además de este contexto económico y social que nos atraviesa tiene que ver con esto también con la construcción de precios que es uno de los temas que más nos convocan a reunirnos a hablar a juntarnos con el productor porque bueno no manejamos y tampoco trabajamos bajo esas lógicas de esas economías o esos mercados más conocidos o al menos los que más pregonan y bueno no tiene que ver con la manera en la que nosotros trabajamos y consideramos bueno la labor de nuestros productores por eso por ahí cuando las compañeras decían de la comunicación y que tenía que ver y a nosotros nos atraviesa muchísimo la comunicación porque vemos en los grandes medios y todo que debemos consumir ellos nos muestran que debemos consumir cuando que o que se supone que eso contiene y ahí nos bueno nos dicen que o nos venden nos quieren vender determinados productos que dicen ser alimentos y no lo son sin menospreciar la la producción local y la industria pero bueno ese es uno de nuestros desafíos en la actualidad alimentos que vos sepas de donde vienen quien los produce y que contienen por eso insistimos mucho y hacemos mucho hincapié en la construcción del precio porque claramente no va a ser igual al que podemos encontrar en nuestro nuestra despensa de cercanía o en el supermercado y demás o sea porque tiene toda una construcción y un valor detrás actualmente actualmente tenemos un stand que funciona por la mañana y tenemos nuestro mayor punto de o nuestra mayor forma de ingreso nos manejamos con un formulario de google donde exhibimos todos los productos que tiene la red llamamos así con alrededor de 30 productores en la actualidad desde frutas y verduras hasta plantines y cosmética y bueno a partir de ahí ofrecemos todas las semanas el formulario se habilita y está disponible para que puedan acceder y consumir y conocer y comprar y bueno tenemos un stand por la mañana en el en el centro y y bueno también en la medida de lo posible tratamos de vincularnos y de participar de las ferias como decía el compañero del fericambio en la medida del que no es posible y podemos participar en el en la proveeduría y demás es otro bueno es otro de los grandes desafíos como cooperativas al tener estas otras formas de trabajo y de organización eso mismo poder organizarnos poder llegar al lugar poder traer lo que ofrecemos lleva toda una logística detrás y bueno son estos procesos que uno elige en la vida porque no es como un trabajo común y corriente es como una forma de vivir que uno adapta adopta perdón y bueno se hace difícil porque es como una autonomía constante eso básicamente muchas muchas gracias Andrea seguimos con Heraldo Laúm Mirad que nos va a hablar de bueno unas cuantas experiencias cooperativas desde ya más por viejo que por no desde funciones directivas hasta bueno participativas en experiencias bueno adelante muchas gracias la verdad que es un gusto poder compartir esta tarde con ustedes un gusto que la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Facultad de Veterinaria y la Cátedra de Economía Veterinaria organice esta actividad con estudiantes con estudiantes visitantes además con compañeras y compañeros de organizaciones en este espacio de diálogo de charla aunque nosotros estemos acá arriba la idea es poder establecer una conversación porque el principio generador del conocimiento es nada más ni nada menos que la conversación donde de alguna manera vamos volcando experiencias y esas experiencias van activando otras experiencias y esas experiencias de alguna forma van generando un ida y vuelta que nos permiten descubrir lo que en la primera vuelta desde la cual partimos cada uno y cada una de nosotros no teníamos esa idea entonces siempre enriquece y el asunto es que cuando la charla avanza siempre hay más cosas para decir para contestar así que le va a tocar a Juan Manuel acá de alguna forma tratar de hacer un marco y una cinta siempre le toca eso al que habla último pero bueno también después les va a tocar a ustedes con las preguntas y con las intervenciones redondear y perfeccionar lo que nosotros tratamos de decir no se puede hablar o por lo menos yo no puedo hablar de las experiencias concretas sin decir dos o tres palabritas previas al marco una de las cuestiones que se planteó acá es el tema de las las economías las economías pensadas no como la economía que hay una mirada hegemónica sobre la economía que se parece más a la contabilidad o más a esa mirada donde tienen que cerrar los números independientemente de los efectos sociales los efectos comunitarios los efectos ambientales los efectos que produce la actividad económica y la actividad económica básicamente llega al momento del registro de la economía como una forma de tratar de entender lo que pasa pero está lejos de ahí la economía la economía es práctica la economía es la posibilidad y la capacidad que tenemos las personas de resolver los problemas que tenemos movilizando recursos que buscan satisfacer necesidades entonces en ese sentido no hay una economía hay tantas economías como experiencias prácticas y culturas hemos desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad y a lo largo y a lo ancho del planeta entonces nos vamos a encontrar con un montón de experiencias muy ricas la mirada sobre la economía cuando uno la mira con esos ojos la verdad que enseña mucho y nos permite abrir muchísimo la cabeza hay prácticas enormes muy diversas nos vamos a encontrar con enormes experiencias que lo que le llamamos de una manera en un lugar se le llama de otra manera en otro lugar bueno si me permiten forzar esa idea podemos decir que no hay economías ni netamente de mercado ni netamente estatales ni netamente solidarias siempre hay modelos de economías mixtas básicamente en estos tres universos que es forzado que es más amplio que estos tres universos pero uno las podría pensar en estos tres universos toda aquella economía impulsada del estado lo que busca es establecer factores de regulación hoy hay una discusión si la energía por ejemplo es un factor de una economía de mercado que tiene que provocar ganancias que tiene que estar en manos de las empresas que buscan lo lucrativo o tiene que estar en manos del estado tiene que ver con la discusión que está habiendo en estos días sobre si el estado tiene que invertir o no tiene que invertir en culminar ese gasoducto ese bendito gasoducto que se definió hace unos meses no terminar porque costaba caro y lo cual no terminar eso hoy nos lleva a que el estado tenga que invertir o gastar más de lo que tenía planificado trayendo gas por otros mecanismos digamos entonces la energía es un bien mercantil o es un bien de regulación bueno lo que pensamos que es un bien de regulación implica que gracias a la energía otras empresas entre ellas empresas vinculadas a la actividad de mercado o incluso las personas etcétera gracias a esa energía pueden mejorar la condición de vida la calidad de vida o pueden producir entonces es un famoso bien difundido es decir aquellos bienes que son utilizados por otros procesos sobre los cuales el estado necesariamente tiene que intervenir porque es un factor de regulación entonces cuando pensamos en la economía desde el punto de vista del estado vemos los factores de regulación cuando pensamos en la economía de mercado bueno vemos ahí la puja y la lucha y la competencia la famosa competencia porque se busca maximizar los bienes básicamente son las empresas que buscan decir yo invierto tanto y con esto gano tanto y en base a eso y en virtud de eso invierto precisamente donde muchas veces quedan afuera o la mayoría de las veces quedan afuera esos efectos sociales y ambientales etcétera que provoca esa actividad económica porque no están dentro de la ecuación son costos que se externalizan sacamos de la ecuación los efectos y vamos a la ganancia y aparece en la economía social solidaria popular las otras economías que son un poquito las que trabajamos y la que marco esta conversación que precisamente la cuestión de la ganancia no es que no exista no tienen ganancias son organizaciones sin fines lucrativos pero digo son empresas empresas que buscan generar economía y generar excedentes pero esos excedentes están en función de la satisfacción de necesidades no está alejado eso la actividad económica de satisfacer necesidades por eso lo que comentaba la compañera allá del comienzo comunicadora colega comunicadora que estas economías se hacen cargo generalmente de las cuestiones que la economía de mercado no se hace cargo se hace cargo de la justicia social son las organizaciones de la economía social y solidaria las que construyen justicia social ¿por qué? porque producen actividad económica para satisfacer necesidades como primera medida lo que producen como resultado está en función de la satisfacción de necesidades una cooperativa una mutual puede dar resultado cero pero si cumplió con su cometido ha sido una organización que ha tenido un desarrollo exitoso entonces ese es su principal fundamento no hay economías puras y en los últimos meses o años en la Argentina ha aparecido una discusión sesgada hemos estado discutiendo si economía de mercado o economía de Estado y este tercer aspecto ha desaparecido ya de esto me imagino que algo va a decir Juan Manuel porque lo repite siempre ha desaparecido no está no aparecemos y no es menor hay 28 millones de personas que estamos asociados a cooperativas y mutuales en Argentina más del 60% de la población 65% de la población eso si lo comparamos con el nivel mundial es aproximadamente entre el 12 el 15% a nivel mundial Argentina es un país que tiene muy desarrollado el músculo asociativo muy por encima de la media podemos buscar en la arqueología social y vamos a encontrar que tiene que ver con los migrantes que tiene que ver con los pueblos originarios que tienen que ver con distintas tradiciones somos un pueblo organizado a partir de pueblos migrantes que se han escapado que han huido de la hambruna que han huido de la guerra que han huido de situaciones muy dificultosas en el resto del mundo y que claramente en el momento de asentarse si no ejercemos actividades vinculadas a la solidaridad vinculadas al asociativismo no íbamos ni para atrás ni para adelante y eso tiene que ver con el origen de nuestra patria somos una patria fundamentalmente asociativa esto nace de un cabildo abierto del pueblo que dice nos hacemos cargo del rey que está encarcelado nos hacemos cargo del gobierno porque el rey está encarcelado esto nace desde un espacio comunitario el batallón 1 de patricios es un batallón que se arma para la resistencia contra las invasiones inglesas donde y eso en la actualidad sigue siendo así el jefe del batallón se elige por voto es un batallón de vecinos el origen del ejército acá en Argentina son vecinos que se organizan para la resistencia contra las invasiones inglesas somos un pueblo de base comunitaria y eso ha aparecido sesgado en el debate en los últimos años hoy no aparece y es una realidad que tiene su arraigo territorial histórico y una materialidad económica muy fuerte entonces hay un primer punto por eso también tocar este tema en la universidad esta conversación que versa sobre las otras economías es estratégico o sea que lo tomemos en el ámbito universitario es estratégico porque estamos mirando algo poniendo foco en algo que está sesgado que está invisibilizado pero que existe con una fuerza muy fuerte y muy determinante en la historia de nuestro pueblo bueno ¿cómo viene esto al tema de los alimentos? ya para ir bajando la cuestión de los alimentos probablemente no haya tema más político que la discusión sobre los alimentos yo vengo también del mundo sindical soy docente de la universidad nacional de Villa María pertenezco al gremio de la universidad de Villa María y hace años venimos discutiendo una cosa lo que resolvemos en la paritaria lo perdemos en la góndola podemos estar discutiendo horas en la paritaria con un esfuerzo tremendo desde el punto de vista de las organizaciones gremiales nos damos vuelta vamos a comprar a la góndola o a la farmacia que son los dos ámbitos más complejos donde hay grandes organizaciones grandes empresas de la economía de mercado que definen precios y definen precios y ya vamos a ver como los definen los definen de una manera diferente a como contaba la compañera cooperativas y mutuales definimos precios de otra manera definen precios en base a su poder de mercado lo hacen porque pueden ponen el precio que pueden entonces ¿dónde se discute la paritaria o el precio del trabajo en la góndola o en la mesa de negociación? en la góndola ahí se discute el precio de nuestro trabajo ¿qué ha pasado? desde los 90 fundamentalmente a esta parte cuando empiezan a aparecer las grandes superficies comerciales que no es casual que caiga el hogar obrero más o menos en ese periodo que era una cooperativa que llegó a tener cerca del 20% del comercio minorista en Argentina los más grandes yo lo alcancé a ver ahí en los últimos periodos a lo mejor alguien lo alcanzó a ver y alcanzó a ir a los comedores se fijaba el precio de los alimentos en base a una posición de mercado donde el cooperativismo intervenía con mucha fuerza ni hablar 50 años atrás con los grandes almacenes justicialistas y otro tipo de mecanismo donde tanto el Estado como las organizaciones comunitarias intervenían sobre el precio de los alimentos pero fundamentalmente a partir de los 90 cuando aparecen las grandes superficies comerciales aparece un fenómeno que se privatizan las góndolas las góndolas pasan a ser las grandes góndolas las grandes superficies las góndolas de las grandes superficies comerciales empiezan a ser dueñas las marcas de esas góndolas a tal punto que si uno va a una gran superficie comercial y no hay el producto de una de estas marcas la góndola aparece vacía ¿y por qué aparece vacía? y bueno porque la góndola esa le pertenece a la marca no le pertenece ni siquiera a la gran superficie comercial la gran superficie comercial es un modelo de comercialización donde básicamente venden pedazos de esa superficie a las empresas a las grandes empresas que fijan condiciones para que los pequeños productores no puedan entrar y cuando pueden entrar entran en unas condiciones tan deterioradas y tan precarias que tarde o temprano estas grandes empresas terminan quedándose con la producción de los pequeños productores ¿por qué? porque le fijan condiciones de pago me traes y te pago los meses le fijan condiciones de calidad que muchas veces no tienen cantidades de producción y los van ahogando entonces fíjense como el modelo de consumo que se arma principalmente en los 90 que está muy ligado al tema financiero y a las tarjetas de crédito y a las góndolas privatizadas termina modelando río arriba el sistema productivo repito el modelo de consumo la forma de consumo organizada desde el mercado termina modelando río arriba el modelo productivo y fíjense que es un tema que al no entender cómo funciona el cooperativismo y el mutualismo al estar negado en esta discusión no entendemos el rol que cumple el consumo organizado a través de cooperativas y mutuales y a través en mecanismos que tenían casi todos los sindicatos hace 30 o 40 años atrás de los descuentos por planilla donde se hacía una compra el sindicato autorizaba que se descuente por el recibo de sueldo y no teníamos que ir a las tarjetas de crédito para pagar y había un descuento directamente de mi sueldo entonces ese modelo de privatización de góndolas de financiarización del acto de compra y desarticulación del consumo organizado abrió un proceso de grandes concentraciones de superficies comerciales que comercializan productos que fue modelando a su vez el espacio productivo ¿estamos bien hasta ahí? ¿muy complicado? ¿lo voy enredando mucho? ¿o vamos bien? bueno de alguna manera por el trabajo que vienen haciendo distintas organizaciones y distintas experiencias en las que van desde redes de consumo que uno puede pensarlo a fines de los 90 lo que comentaban los compañeros de los momentos de crisis como aparecen alternativas de operativos de compras como aparece en el tema de redes de consumo el trabajo que vienen haciendo organizaciones que tienen una tradición de organización política y gremial de la producción como los compañeros de FECOFE y otro conjunto de organizaciones este diagnóstico que acabo de hacer más o menos perfecto con más o menos detalles fue generando en los últimos años organizaciones que se empezaron a encontrar y me parece que de eso también va a hablar Juan Manuel pero son un poco las experiencias que cuando el compañero que contaba de la cooperativa apícola que se suma a la federación y que después se suma a la red de alimentos cooperativos y que después bueno hemos entendido en los últimos años que hay que reconstruir ese proceso de red donde tanto los productores como los consumidores organizados tenemos que generar articulaciones precisamente para construir redes que logran equiparar ese peso que tiene la economía de mercado en esta economía mixta de tres patas que decíamos una de esas experiencias es un poco la que les quiero comentar de alimentos para la nueva argentina pero una cosa más que hace falta a lo mejor precisar para entender cómo funcionan las cooperativas y por qué las cooperativas tienen una diferencia o varias diferencias pero hay una diferencia sustancial y que tiene que ver con el tema del precio las empresas de mercado ponen el precio a partir de posiciones dominantes las cooperativas tienen una particularidad el beneficiario los y las beneficiarias y beneficiarios del acto cooperativo coinciden con los dueños de la organización a diferencia de otras organizaciones que el dueño le vende le mete el perro o le vende lo más que al mayor precio posible a un tercero acá coincide el usuario el beneficiario además es el dueño entonces no tiene ningún sentido aumentar los costos muy por encima porque ese costo que se aumenta por encima y que el usuario lo paga después se distribuye como excedente o se capitaliza como excedente al fin del periodo es lo que manda la ley cooperativa entonces estas organizaciones ¿cómo fijan los precios? a partir del análisis de costos costean estas organizaciones costean no fijan en relación al mercado algún componente tendrá que ver bueno para dónde va los precios más o menos cómo nos ubicamos pero básicamente y es un poco lo que contaba la compañera estas organizaciones fijan los precios en base a costear hacen economías del costo bueno ¿cuánto me costó esto? ¿cuánto me costó aquello? ¿cuánto me costó aquello? más allá de lo que valga en el mercado y ese es otro tema que el Estado no entiende en los últimos años si se apoyase en estas organizaciones tendría las matrices de costos más perfectas que podemos tener en el sistema tanto en el sistema servicio en las cooperativas de servicio cooperativa agropecuaria porque estas organizaciones se basan en entender cómo funcionan sus costos bueno si entendemos esa lógica en el ámbito de los alimentos tenemos enormes virtudes para desarrollar y para generar un sistema que nos permita soberanía alimentaria que nos permita inclusión que nos permita accesibilidad consumo organizado desfinancialización es decir todos esos elementos que nos permitirían ordenar una economía al servicio de las personas bueno está difícil es una pelea política Alimentos para la Nueva Argentina es una organización que nace a partir de hace un año y pico a partir de la conjugación de algunos sindicatos que vienen trabajando con proveedurías organizaciones que están produciendo en un modelo de cooperativa muy particular acuérdense que decíamos que las cooperativas el usuario el beneficiario es el dueño por lo tanto no tiene ningún sentido sobrecargar con excedentes o con mayores cosas porque después se distribuye a fin de año digamos cuando cierra el el circuito el circuito contable tenemos que o capitalizar a nombre de los asociados que usaron el servicio o distribuir excedente entonces no tiene ningún sentido subir el precio pero las cooperativas se suelen organizar por tipos de posiciones ante las cadenas de valor es decir cooperativas de productores cooperativas de usuarios cooperativas de servicios acá se hizo un invento bastante particular se juntó en una cooperativa los que producen los que consumen y no solo eso sino que se agregaron gente y organizaciones que hacen logística un banco cooperativo el banco BICA se sumó el perdón el banco COINAX se sumó a esta cooperativa donde tiene la particularidad de que ya no son esas enclaves por actividades de la economía sino que se ha juntado la cadena de valor completa se llama alimentos para la nueva argentina la impulsaron algunos gremios que como decíamos vienen trabajando el tema del consumo y empezaron a sumar organizaciones que producen el gremio que lidera esto es un gremio de Rosario que se llama que es el gremio de empleados de comercio que tiene además la particularidad que es el gremio que más que tiene el mayor comercio minorista de Rosario vende más que Coto vende más que Carrefour a través de las tres sedes es el que más vende y ha hecho un conjunto de convenios con otro tipo de organizaciones gremios bancarios gremios de la AFIP con otros gremios se han sumado bueno ustedes los compañeros de Mercosol son socios fundadores también de Alimento para la Nueva Argentina se han sumado distintas proveedurías y se han sumado productores hoy por hoy son unas 100 organizaciones que están integrando arrancó casi como un hecho más político que económico y hoy se está avanzando sin hacer efectivamente compras con algunos centros de logística y con algún sistema ya de distribución en ese marco nace la proveeduría de la que soy parte que está funcionando en Córdoba que es la se llama Argentina Comunidad se llama la proveeduría se llama Proveeduría Argentina y la asociación mutual se llama Argentina Comunidad que lo que priorizamos es el consumo organizado y compramos a partir de la organización del consumo a productores que son los que charlamos acá productores de la economía familiar campesina indígena productores pymes productores que tienen que ver con el desarrollo local con el desarrollo regional es decir aquellos productores que no encuentran góndola ese es el tema son las producciones que no encuentran góndolas en las grandes superficies comerciales como logramos que eso no se meta en el circuito logística y de comercialización de las distribuidoras tradicionales porque eso les empiezan a agregar valor o precio mejor dicho sin agregarle valor y terminan como decía la compañera siendo más caros o sea un producto de la economía regional que se produce acá a 20 kilómetros termina siendo más caro que un producto que desarrolla una gran industria de la alimentación entonces entramos en una contradicción porque el mismo mercado te desalienta bueno si nosotros organizamos el consumo logramos hacer una buena cantidad de compra y buscar formas de hacer la logística a través del consumo organizado está demostrado que los precios bajan y que los precios están en condiciones de competir una empresa que produce dos cositas con una empresa que produce o que tienen estructuras súper enormes entonces bueno es un poquito ese el modelo nada no hay mucho más para contar o si ya después hay temas más técnicos usamos mucho el tema de redes sociales está basado esto basamos mucho en la distribución a domicilio en fin hemos implementado un conjunto de técnicas vinculadas a la comunicación a la forma del financiamiento a la forma del armado de los packaging etcétera que nos permiten usar las nuevas tecnologías pero bueno esos son más detalles me parece que lo más sustancial y lo fundamental es entender qué es lo que puede aportar en estas economías mixtas las economías sociales y solidarias en la medida que logran hacer redes articular redes como una forma de hacer que el alimento sea accesible ese alimento que es un factor político esencial en nuestras sociedades y a su vez fomentar las producciones locales y las producciones regionales bueno quedo abierto y a disposición excelente la un muchas gracias bueno terminando esta hermosa mesa Juan Manuel Rossi presidente de Federación de Cooperativa Federada Limitada adelante Juan Manuel un amigo de la casa además gracias Javier gracias gracias aún me nombró tantas veces que me dijiste que tenía que decir tantas cosas que estoy reperdido ahora igual no tenés mucho tiempo si vos sabés que te iba a decir bueno yo hablo dos minutos y tenemos veinte para para intercambiar porque nos queda un rato algunos de los chicos lo veo con cara ya de de cansados mucha comida pero poca invitación si la verdad comimos bastante acá arriba no sé alimentos cooperativos bueno yo soy el presidente como decía Javier primero agradecerle a la universidad siempre está buenísimo venir para acá al profe Claudio Demo amigo miembro de la federación me acompaña el síndico de la federación Roberto Serena también y me había notado un montón de cosas pero la verdad que no no sé qué decir contarles que FECOFE es una federación de cooperativas que nuclea cooperativas de primer grado estas cooperativas de primer grado son cooperativas agrícolas de los pueblos que tienen su acopio camiones ingenieros que trabajan algunos veterinarios que asesoran a sus productores que comercializan le venden insumos más de nuestra zona y que la federación además de estar en Córdoba y Santa Fe con cooperativas de estas características ha crecido bastante tiene más de 60 cooperativas asociadas hoy en 11 provincias entonces están los yerbateros de emisiones que que procesan tienen sus plantas yerbateras sus plantitas las cosechan las procesan y las venden en Mercosol algunas los arroceros en Entre Ríos en Corrientes productores cítricos con sus fábricas de jugo el vino en La Rioja Mendoza productores que chiquititos de 5 hectáreas hasta productores más grandes cada uno de ellos hacen la uva en su chacra y después se juntan y hacen el vino y llegan capaz en La Riojana me parece a 25 países exportando su vino y orgulloso de su vino orgánico biodinámico y con toda la tecnología que que se le puede poner que se le puede poner ese vino productores de fruta fina en Chubut con la cereza que también llega a distintos lugares del mundo productores lácteos que hacen su tambo y también además de ordeñar se juntan y han hecho quesos y distintos productos lácteos que están hoy en la góndola de muchos supermercados bueno la cantidad de producciones que se puedan imaginar que tiene nuestro país apícolas también como dijeron recién hay una federación de cooperativas apícolas que se asoció a nuestra federación en esta idea de que la unión hace la fuerza y nosotros estamos convencidos de eso y eso es nuestra federación la representación de toda esa diversidad de un productor que siembra soja en Río Cuarto o que tiene chancho y que trabaja junto con mismos objetivos que un yerbatero que un viñatero ¿cómo juntamos todo eso? sencillo parece difícil pero es sencillo porque primero que nos une una misma idea de país nosotros queremos un país próspero que haya trabajado para todos que sea ocupado territorialmente la Argentina es un país vaciado ¿no? un país que que van a a los que nos tocó viajar y que nos gusta viajar y que nos gusta conocer otra experiencia como recién decían en el mundo que son parecidas a las nuestras pero no tanto se da cuenta que nuestro país es un país vacío vaciado no hay gente no hay no hay no hay hay nada ¿no? grandes extensiones salvo cuando entramos a las grandes ciudades y ahí te das cuenta que que amontonamiento sobre todo cuando vamos a Buenos Aires ¿no? que amontonamiento de gente que innecesario todo amontonado ahí ¿para qué? bueno bueno hacia ahí quiero ir porque me parece que cuando uno discute qué modelo de economía o piensa ¿no? qué modelo de economía como es la charla de hoy necesariamente tiene que ver lo que nos pasa que le pasa a ustedes como estudiantes que quieran desfinanciar la universidad pública tiene que ver con esto mismo con el modelo de economía ¿no? entonces hay que pensar charlábamos con una periodista hace un ratito eso la universidad necesariamente tiene que ser el lugar donde se piensa es el lugar donde se piensa después cuando salimos de la universidad tenemos menos tiempo para pensar ¿no? o nos hacemos menos tiempo para pensar y vemos qué hacer entonces todo el día trabajando qué hacemos esto vendemos compramos producimos el campo ¿no? y hay que pararse a pensar porque si nosotros nos paramos a pensar otros piensan por nosotros otros piensan por nosotros entonces cuando otros piensan por nosotros bueno nos va como nos va y así estamos hoy entonces a mí se me ocurre decirle esto ¿por qué no pensamos lo que nos pasa alrededor? y nos pasa en cada uno de nuestros pueblos ¿qué es yo? yo cuando estudiaba yo estudié en Villa María ¿no? licenciado de administración rural en la UTN Villa María me le gustaba venir acá no estaba esa carrera se me había antojado no estaba bien convencido cuando terminé el secundario no sabía que iba a estudiar fui para allá iban otros amigos bueno pero siempre convencido que me quería volver a Jovita a vivir ¿no? y a vivir a Jovita cuando terminé me recibí me volví a Jovita listo nos juntamos con otros amigos no estaba tanto la verdad las redes sociales en ese momento fue en el 2001 una crisis del país similar a esta muy similar a esta capaz que como termina esta muy similar porque no es muy nuevo lo que nos está pasando como economía ¿no? hay economistas estoy muy enojado quiero decir esto muy enojado con los economistas de nuestro país sobre todo con los que salen de la Universidad de Buenos Aires pero muy enojado porque nos han llevado nos han llevado los economistas nos han llevado hasta el lugar y ahora tenemos un presidente economista bueno sigo dentro del paréntesis permiso ¿no? no tenemos buen destino como presidente economista hay que buscar capaz que un presidente cooperativista hay que pensar algo en una cosa alguien que tenga una cosa un poquito más amor por las personas y por la naturaleza pero yo quiero decir lo siguiente si ¿cuáles serían las otras economías? yo me anoté me puse anoche a ver qué íbamos a decir hoy y en realidad me salieron 22 preguntas ni una sola respuesta entonces cuando nosotros nos empezamos a mirar lo que nos pasa al costado nuestro nos empezamos a dar cuenta ¿no? entonces les decía que uno vuelve al pueblo no había redes sociales entonces no tenía mucho tiempo para estar sentado en el sillón mirando Netflix mirando Instagram o los TikTok como podemos hacer ahora y me iba y me juntaba con los que estaban más cerca y el objetivo era satisfacer una necesidad como dijo Nahum pero también un deseo y a nosotros nos mueven muchas veces a dos cosas la necesidad de tener un mango de vivir un poco mejor de hacer algo que nos gusta y el deseo y en ese deseo decir bueno el pueblo no tenía fábrica y nosotros como productores de alimento vamos a hacer una fábrica y ahí nació la cooperativa ¿y por qué cooperativa? porque no nos queríamos llevar todo al bolsillo para ser ricos no la verdad que queríamos hacer una fábrica para el pueblo esa es la verdad queríamos seguir siendo productores y una fábrica para el pueblo y con la necesidad que tenemos los seres humanos de trascender ¿no? todos tenemos una necesidad de trascender hay una idea de uno trasciende con su hijo con sus hijos uno trasciende con con algo que dejó hecho para el pueblo uno trasciende de distintas maneras ¿no? y nosotros queríamos hacer la fábrica hicimos una fábrica y ahí está y funciona y da 10 12 puestos de trabajo con los más y los menos con las ideas igual que tiene nuestro país y en esa idea de trascender se armó la federación ¿no? con otra cantidad de compañeros como Claudio que fue uno y Roberto desde el principio de la federación y entonces pensamos esa idea de trascender pero pensando esa otra economía nosotros nos imaginamos un equilibrio de tres patas que un país como dijo son aún las tres patas la economía de Estado la economía de mercado y la economía social necesariamente tienen que estar para que el país funcione la economía social venimos perdiendo por paliza en términos de comunicación porque en la vida real estamos estamos muy presentes más de la mitad de los argentinos somos socios de una cooperativa una mutual dijiste ¿no? más de la mitad listo estamos presentes ahora bien el Estado está siendo vapuleado está siendo saqueado está siendo destruido en este momento para darle paso a una sola economía a la de mercado ahora esa sola economía a la de mercado me parece que también está crujiendo por todos lados porque entre otras cosas los sindicatos que le dan la economía de mercado es sostenida por los trabajadores ¿no? estamos de acuerdo pues sin trabajadores por más capital que haya no sé no soy economista entonces esos trabajadores los bancos en los sindicatos ahora si nosotros destruimos los sindicatos estamos arrancados ¿no? y si las cooperativas las destruimos ¿a dónde vamos? ¿volvemos a un sistema precapitalista? yo la verdad que no sé yo productor de joguita pero pregunto me sigo por eso las pregunta muy bien yo la me sigo preguntando ¿a dónde vamos? porque en un sistema capitalista los sindicatos las cooperativas sostenemos y hacemos equilibrio los que quedan afuera los cubrimos ahora si no yo los miro acá abajo porque los miro a ustedes porque son preguntas que que como estudiantes deberíamos hacernos ¿no? el otro día escuchaba el presidente la tribuna del presidente en el Luna Par y decían que hay ni un ladrón y cantaban que que hay ni un ladrón no sé no sé si lo vieron y sé y si que hay ni un ladrón hay que llevarlo preso me anoté yo acá ¿y a quién ponemos de economista? y que no nos robe digo ¿no? ¿quién no nos roba al pueblo? de... bueno yo sigo preguntándome estas cosas entre esas cosas que me pregunto y que quiero que ustedes también se pregunten tiene que ver tiene que estar la palabra desarrollo ¿no? porque yo no me imagino otra salida para nuestro país si no hay producción y hay trabajo ¿por qué hablamos cada vez menos de desarrollo? ¿cuál es el sujeto productivo del desarrollo? ¿qué es el desarrollo? ¿para quiénes y para cuántos? ¿el modelo actual parece ir en contramano? ¿qué hacemos? ¿cómo nos organizamos? ¿entre qué actores? y yo quiero sacarme esto de encima porque me estoy mareando pero quiero terminar con esto las nuevas tecnologías claramente nos llevan a ser más individuos y menos colectivos las nuevas tecnologías nos llevan cada vez más a individualizarnos digo ¿no? a que nos encerremos nosotros mismos a que pasemos más cantidad de tiempo encerrados acá y con menos contacto con el que está al lado y si nosotros no ocupamos el tiempo que son 24 horas y no son más y no se estiran si no ocupamos un poco del tiempo juntarnos en el sindicato en la cooperativa en el centro estudiante a estudiar aunque sea a tomar unos mates y conversar sin dejar un cachito de lado a conversar a saber qué le pasa al otro cómo se siente cómo está al amigo a la amiga ¿no? sobre todo en la universidad ocupar el tiempo en juntarnos y en pensar ocupar el tiempo en juntarnos y en pensar y en pensar ahí sí qué universidad queremos dónde estamos qué universidad queremos qué pueblo queremos después vamos agrandándonos y pensamos qué provincia qué país qué mundo digo no nos salva a nadie no hay un mesías un salvador alguien que venga de arriba alguien que nos diga alguien que piense por nosotros si hay alguien que piense por nosotros estamos jodidos empecemos nosotros a pensar nuestra federación tiene un grupo de pensamiento estratégico que se junta a pensar estas cosas ¿por qué? porque si no estamos fritos si no entendemos que estamos fritos entonces nuestro objetivo y no quiero quiero que nos quede un cachito de tiempo faltan 10 minutos Javier pero nuestro objetivo es me tomo lo que dijo la profe que si es convencer nosotros si queremos convencer si queremos convencer que hay otro modelo posible que es más humano que está más relacionado con el medio ambiente que está más relacionado con el buen vivir con vivir mejor con bajar el cachito el nivel de ambición y ser más humanos que nos preocupe el otro que sintamos en las tripas el dolor ajeno que verdaderamente seamos solidarios y si podemos lograr eso claramente vamos a tener una economía mucho mejor gracias 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 Juan Manuel bueno ahora las profes Claudia y Jorge van a organizar el debate cierre preguntas conclusiones si todo eso así que por suerte tenemos un tiempito para el intercambio así que adelante bueno quien se anima a preguntar por allá por acá allá vamos va a ser así como gimnástico el tema ay yo creo que no llega en el cable eso si se anima la compa a venir acercarse un poquito acá está acá está bárbara buenas tardes profes y bueno a todos los invitados que vinieron hoy yo les quería preguntar porque veo que lo comentaron pero quizás no se explayaron porque quizás no era el tema de esta charla este como ustedes este usan las redes sociales si tienen a alguien preparado que sepa del tema para trabajar en la cooperativa en las redes sociales y más allá de eso si siguen educando o preparando a la gente que es parte de la cooperativa para que las aprenda a usar porque lamentablemente este a pesar de que uno quiere salir de eso y volver un poco a la comunidad a la vida real digamos hoy mucho de la política y mucho de la economía y mucho de todo se hace por twitter este entonces y por instagram y tiktok entonces yo les pregunto este si han ahondado en ese campo o si recién están como aprendiendo a usarlo como no lo explayaron porque yo creo que es una herramienta muy útil más allá de lo que uno quisiera por ahí este para ganarle un poco a este concepto del individualismo porque así como hoy las redes sociales proponen toda una cuestión individual también podemos usar ese campo de batalla para proponer una cuestión más solidaria y para promover y animar a la gente a pensar en otra economía desde las cooperativas desde lo natural desde el cuidado del ambiente no sé si alguno en particular quisiera responder esa pregunta no tienen el micrófono así que les parece si quieren juntamos algunas dos o tres preguntitas más que puedan que puedan surgir y después devolvemos ahí para que puedan contestar por aquí por allá acá vamos vamos a animarse que han sido bien interesantes las intervenciones ¿Bruno? no ¿viste cómo es? así dice un profesor mío ¿vos que estás levantando la mano? no ¿viste? ¿viste? sí sí cualquier gesto bueno primeramente muchas gracias la verdad que un placer escucharlos y me interpeló muchísimo lo que planteaban coincido plenamente con todos sobre todo ahí con el último compañero que me encantó así que gracias por todo el planteo y pensando un poco también y quizás sumándome un poco a la pregunta y a lo que planteaba estaba en vos que tenía mucho de interrogante pero también tenía mucho de respuesta a lo que planteaba que me pareció muy interesante en esto de pensar cómo hacer territorio ¿no? en el mundo digital podríamos pensar quizás la promesa tecnológica fue en su momento un instrumento que de alguna manera traía todas las respuestas quizás pensándolo también me gustó mucho tu pregunta pensando en ese desafío quizás estamos en el desafío de cómo construir una una tecnopolítica digital inclusiva o con tintes inclusivos democráticos ¿no? quizás pasar de evitar quizás esa mirada de una concepción tecnofóbica ¿no? y quizás las primeras ideas de la tecnología fue más de tecnofilia ¿no? creer que todo lo iba a hacer el instrumento y pensando y quizás también haciendo mi pregunta esto que vos planteabas lo último me quedo también pensando creo que también coincido creo que hay una cuestión de sentido que debemos afrontar que quizás vos también lo dabas como respuesta que lo hemos perdido ¿no? y creo que también tiene que ver con eso de la batalla esto de la batalla cultural que dicen algunos personajes políticos hoy y creemos que ¿qué lugar tiene esto de la conversación? estratégicamente hablando ¿no? en sus espacios ¿cómo la ven? porque si la vemos nosotros que lo comunicacional es importante así que bueno y contento con Claudia que las discusiones de la comunicación estén los que venimos de ahí celebramos eso tampoco tengo respuesta pero las preguntas esas ¿cómo juega lo comunicacional? ¿qué preguntas se hacen? hay los compañeros de Mercosol de Almacén Cooperativo y demás que sé que lo hacen pero me gustaría también que lo podamos conversar un poco así que bueno gracias ¿alguien más que quiera hacer un comentario una pregunta por aquí? no cortito yo digo si uno mira un poco cómo es el proceso de obtención de los datos en el marco de las redes mal llamadas sociales redes virtuales y cómo los algoritmos condicionan las conductas me parece medio difícil digamos no quisiera que ahondaran en eso si bien van a responder a las otras preguntas sino más bien que contaran o se explayaron un poquito más en los procesos organizativos concretos reales de entre personas para construir las experiencias concretas si bien lo han destacado en parte digamos pero por ahí cómo ha sido el proceso para llegar a constituir la digamos la motivación por ahí un poquito más de fondo o qué actores jugaron ahí en esa decisión como para conocer un poquito más bueno buenas tardes a todos muchas gracias por la invitación que vino a través de Juan Manuel yo soy de la zona soy de Elena soy Roberto Serena presidente de la cooperativa eléctrica y a su vez secretario de la agrícola por ese motivo estoy en en FECOF un poquito lo que decía este chico preguntando cómo fueron las iniciativas y demás yo tengo 40 años de cooperativa este seguramente soy el el más grandecito para no decir viejo el más grandecito de la reunión pero bueno la verdad que el tema y los comienzos y las relaciones como dijo usted al principio fueron muy importantes porque nosotros este con la universidad no tuvimos con la universidad no llegamos a la universidad a lo que pudimos hacer secundario y nada más este primero en el campo después en otros en otros en otras cosas pero lo primero que nos fue quedando y la idea de participar empieza en la cooperativa y bueno yo empiezo en la cooperativa agrícola por eso quería transmitir esta experiencia lo voy a hacer un poco corto porque lo mío si no es larísimo pero este nosotros en los años 90 que fue una etapa tan difícil como esta como la que estamos comenzando ahora este y bueno teníamos un montón de cosas y yo ya había llegado a la cooperativa eléctrica en el año 90 ya era presidente y formamos una cooperativa de segundo grado a eso quiero facilitar eso y comentar esto porque esa cooperativa de segundo grado está acá en la zona no es es regional quizá nadie la conozca o muy poco la conocen y tiene una trascendencia en la zona tremenda que es una cooperativa que nace desde Bayorria hasta Los Cóndores con Al Pacorral y Río Saúl así es esas son las siete cooperativas fundadoras de esta pero ¿quién los dio el puntapié inicial? el puntapié inicial los dio la Universidad de Río Cuarto nuestra relación con el ingeniero Cantero con el ingeniero de Espada con alguna gente que estuvo en la universidad en aquel tiempo y la primera obra que hace esa cooperativa de segundo grado es una red de la natural desde Los Cóndores desde Alma Fuerte hasta Bayorria en el año se termina de hacer en el año 78 este cuando parecía una cosa loco pero bueno con el con el avance de la universidad con la ayuda que tuvimos y demás este después hicimos una obra grande de una exotación de rebaje de energía que hoy estamos a punto de empezar a comprar todo junto nuevamente con todo el problema que hay hace un año inauguramos la red de Fira Óptica desde acá de la universidad hasta Alma Fuerte estamos a punto de conectarnos con con Córdoba porque queda un espacio entre San Agustín y Alma Fuerte este pero bueno todo eso es el 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 la participación la organización y bueno este este tema de la participación que es es fundamental para todo esto hace que después los conociéramos con Juan Manuel porque yo me conozco con él en el año 2012 no es que los conozco hace en el año 90 los conozco en el año 2012 él no sabía ni quién era yo ni yo ni él este pero bueno yo quería transmitir esto porque fue fundamental y quiero lo quiero resaltar lo de la universidad porque porque fue fantástico en su momento en este caso las relaciones hacen que hoy nosotros acá tengamos 15 residencias 15 es la cooperativa que más residencias tiene en la universidad este así que bueno quería contar esta experiencia que está en la zona y que está para 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 verla para estar andando está hoy el presidente es el gerente de la cooperativa de Bajorri un joven de no llega a 40 años este yo estoy medio al lado pero acompañándolo un poco pero si en este momento todo nuestro empuje nuestro conocimiento está puesto en FECOFE en FECOFE encontramos también un grupo de dirigentes que que acordamos que y eso está llevando adelante las federaciones en un momento dado en los años críticos de la red que FECOFE hemos 20 cooperativas y hoy somos somos 60 y es una una institución que hoy está con un empuje tremendo porque porque las otras federaciones cooperativas tanto agropecuarias como agroalimentaria están pensando en grandes números y en volúmenes de negocios que son fantásticos que nosotros nosotros estamos en otra cosa tratando de llegar a la cooperativa tratando de acompañar a la cooperativa así que quería comentar esto porque la reunión pasada yo estaba invitado también y no pude venir porque se me cruzaron algunas cosas pero contar que en la zona también estamos y ponernos a disposición para lo que necesitan muchas gracias muchas gracias bueno acá última cortísima y así los chicos mientras firman la asistencia después escuchan el cierre de la actividad bueno buenas tardes y para no voy a dar respuesta a nada pero para mitigar esta reflexión acerca de si son positivas o no el uso de las redes estamos presentes con un grupo de estudiantes de la cooperativa escolar CUPIPED del IPED 331 de San Agustín y estos jóvenes encarnan digamos todos estos valores cooperativos y se desempeñan en la escuela potenciando y trabajando para mejorar la calidad educativa a través de distintas campañas y actividades entonces bueno era una manera también de hacer un reconocimiento a ellos que hemos realizado un viaje muy largo y hemos visitado a esta universidad tan linda que ellos también han quedado muy contentos así que sobre todo era agradecer al panel y al recibimiento y la invitación de todos muchas gracias chicos bueno voy a intentar ser breve ahí bueno nosotros tenemos la suerte que dentro del espacio donde nosotros nos movemos que sería el CTF tenemos una cooperativa que es una cooperativa de comunicación y gráfica que es la cooperativa base entonces nos salvan las papas siempre porque bueno nosotros yo vengo del campo de la educación de psicopedagogía otros compañeros de ciencia política no hay ninguno de comunicación así que complicado pero bueno nada un poco todo el laburo de las redes lo venimos haciendo desde ese lugar los chicos nos dan una mano para las publicaciones para los eventos y demás pero bueno como experiencia y como para cerrar también la pregunta hay una de las cosas que es más lindo que a mí me gusta más de la ubicación de las redes es que podemos a través de Facebook Instagram y demás lo que hacemos es publicar las historias de cada uno de los productores o pequeños productores que llevan su producto al almacén que muchas veces no tienen voz en otros espacios y no se conocen entonces poder contar la historia de cada una de las personas que hacen a ese producto que llevan al almacén me parece que es de las cosas más lindas que uno puede aprovechar en este espacio de comunicación bueno en nuestro caso es tristísimo porque es un desafío enorme bueno todo esto de preparar posteos de preparar flyers y demás no contamos con compañeros compañeras por decir de alguna manera capacitados que estén como en el ámbito que les guste si tenemos compañeras que han estudiado comunicación entonces bueno ahí nos dan una mano que saben usar programas para armar plaquitas y demás pero bueno tampoco seguimos las lógicas de las redes todo lo que tiene que ver con los algoritmos el metaverso y demás nos cuesta mucho como seguir esas lógicas pero bueno es una herramienta sobre todo instagram que nosotros necesitamos para vender usamos y necesitamos para vender porque al fin y al cabo si no vendemos no no subsistimos entonces bueno más allá de todo lo romántico y de todo el amor y la decisión que le ponemos a este proyecto claramente necesitamos vender y bueno necesitamos este manejo de redes y coincido ahí con el compañero que también es la parte positiva por ahí que le vemos es poder contar poder contarles a los consumidores a los que se acercan o preguntan de dónde vienen los productos que contienen y quiénes los producen tratamos también de hacer posteos de subir historias de la emprendedora que llega con los dulces de del productor que llega con la verdura fresca y bueno esa es la parte positiva para que nos puedan conocer y pueden conocerlos bueno en nuestro caso la federación tiene el área de la federación con más personal el área de comunicación la federación le presta muchísima atención a eso yo le sacudo todo lo que puedo a la tecnología pero para que nos ayude a pensar no porque esté en contra yo tengo community manager sacarle punta no manejo mis redes pero tengo las redes me las manejan los chicos de comunicación de FECOFE creamos contenidos tenemos todas las redes sociales tenemos la página tenemos ¿no? les prestamos muchísimo y asesoramos a nuestras cooperativas en esto ¿no? porque nos parece que hay que dar hay que estar presente lo más presente posible y dar una pelea ahí en ese lugar también que hay que estar acá hay que estar presente en todo y hay que estar en las redes también ¿no? con la mayor profesionalidad posible todos los miembros del área de comunicación son profesionales ¿no? y perfeccionándonos permanentemente y pensando también para dónde va entendiendo a dónde está la tecnología para dónde va la tecnología y cómo nosotros ponemos la tecnología en función a nuestros intereses muy bien bueno cortito dos o tres ideas da la casualidad que en el espacio de la asociación mutual nuestra somos varios y varias comunicadores comunicadoras algunos docentes y ya venimos trabajando el tema entonces ahí tenemos dos o tres visiones primero las redes sociales y la tecnología es un territorio que no dominamos lo podemos dominar técnicamente podemos contar esto o sea podemos producir contenidos pero no dominamos los resortes de cómo funciona eso hay un tema que tiene que ver con el manejo de los algoritmos que se mencionó acá que tiene que ver con qué tipo de contenidos son los que se reproducen para cada persona que eso implica una programación que no está al alcance de quienes producimos contenido la producción uno piensa solo en los contenidos pero las redes van mucho más allá de los contenidos las redes sociales más allá del contenido el formato que tienen de ser navegadas el famoso escroleo nos generan formas emocionales que nos nos permiten generar determinadas hormonas de la felicidad en reemplazo de las actividades presenciales compiten con las actividades presenciales entonces en muchos casos nos desconectan de la realidad eso pasa está estudiado hay para charlarlo hay horas para hablar del tema o no tantas horas es bastante simple pero hay que entenderlo está armado para que nos desconectemos de la realidad las redes están armadas para construir una comunidad global administrada no desde lo territorial sino desde lo que se conoce como los espacios tecno-financieros digamos que es una nueva forma del capitalismo la forma de avanzar del capitalismo punto ¿qué hacemos ante eso? bueno la organización comunitaria la organización real la organización territorial puede utilizar este tipo de organizaciones siempre y cuando construyamos organización la organización no la vamos a construir desde las redes porque la están construyendo alguien que no somos nosotros a la organización a partir de las redes si nosotros construimos organizaciones en base a cooperativas organizaciones reales clubes organizaciones territoriales y usamos las redes como un elemento complementario a la organización real hay mucho para hacer se puede desarrollar se puede trabajar está bueno nos sirve pero no podemos confiar y no podemos hacer que nuestra forma de organización descansa en las redes porque no las manejamos ni las vamos a manejar es una tecnología que está fuera de nuestro alcance los servidores están en Estados Unidos las redes y los cables no son nuestros no hay soberanía tecnológica por lo menos sobre el espacio de las redes así que bueno hay que alentar al uso cada vez más profesional cada vez más técnico hay que usarlo para objetivos concretos tener objetivos pero no pensar que es un territorio donde nosotros vamos a construir soberanía porque ya está armado desde otros principios bueno hola buenas tardes yo simplemente un par de reflexiones me parece comparto lo que dice José Badelino y lo que decían recién de que los procesos organizativos de cara a cara siguen siendo los más importantes y los que tienen peso obviamente no podemos desconocer las redes pero lo que quería compartir en realidad es una reflexión con los estudiantes y hace unas semanas hicimos un formulario interno con los estudiantes por una actividad y observamos que había procedencia de estudiantes de Jujuy a Santa Cruz y de la provincia de Buenos Aires Mendoza en casi más de la mitad de las provincias argentinas y vinculo ese origen de ustedes con la heterogeneidad y la diversidad territorial de la inserción de las organizaciones cooperativas que también se planteó en el encuentro pasado del desafío que sería para ustedes vincularse con organizaciones porque de donde vengan seguramente van a encontrar una organización de la economía social solidaria como para insertarse así que en ese sentido nos parece interesante y la otra reflexión que retomando un poco lo que decía la decana Carmen al principio de la importancia y que decían ustedes de la discusión de estos temas en la universidad pública este año arrancamos las clases el primer día de clases arrancamos planteando la dificultad presupuestaria y que de hecho lo hemos padecido a lo largo de todo el cuatrimestre nosotros empezamos más o menos a mediados de marzo y hoy estamos terminando las clases mañana o pasado tenemos una actividad más y en realidad bueno así todo este problema presupuestario de por medio pudimos hacer la actividad esta y por supuesto valoramos el aporte desinteresado dado que todos los panelistas esto lo comento para que los estudiantes sepan porque es importante saber todos han venido con el aporte de sus propios bolsillos o de sus propias organizaciones es decir que también son aportes a la educación pública a la universidad pública así que doblemente agradecidos por esto y bueno también a Claudia y a Jorgelina Claudia me decía una tarde de febrero lloviendo en la oficina de Javier empezamos a pergeniar los dos encuentros y bueno de nuestra parte muy satisfechos por la calidad de los participantes espero que a los estudiantes les haya a las y los estudiantes les haya servido o los haya movilizado o les haya generado curiosidad como al menos creo que nos generó a nosotros así que muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos